¡Cierra la puerta! ¿Qué pedo, eh? Déjame, déjamelo, déjamelo. ¿Ya? Ahora resulta que esta vieja, la abogada de Roxana Rudiles viene aquí a amenazarme. Que Ozuna me pide que suspenda cualquier tipo de investigación en su contra. Porque si no lo hago, me va a destituir. Llegó el momento de obedecer, ¿no? ¿Obedecer? ¿De qué me estás hablando? A ver, piensa, Alejandro. Roxana no va a ser ni la primera ni la última que va a recibir más beneficios de lo que se... ¡A ver, una p... más tuya llegó! ¡Una más! O sea, ni para qué te dije. ¿Cómo vamos con el organigrama de Mil Cumbres? Esto no es ninguna p... p... sería que tú pongas en riesgo tu carrera por una vieja que está presa... A ver, con mi carrera ni te metas tú. Te hice una pregunta y me la respondes. ¿Qué pasa con el cártel Mil Cumbres? Pero a mí sí me importa mi carrera. No estamos solamente hablando de la tuya. Pues yo voy a tomar una decisión. Muy bien. Y los que la vamos a ejecutar somos nosotros. Y nos vamos a ir a la fregada. Tú sabes que yo no me puedo equivocar otra vez. ¿Por qué no piensas una sola vez en alguien que no seas tú? Toda la p... estar devoleándole los zapatos a toda la unidad. ¿Qué es que así le va a pagar la deuda? Descansa buenas noches. ¿Quién te mandó a ser amigo de lo ajeno? La vida es muy exigente. ¿Por qué te hace favores? ¿Aun poco lo salvaste de algo bien grueso? Es una larga historia. Él fue mi jefe por muchos años, hasta que hace poco se retiró. Y como quien dice, pues él fue el que me crió cuando mataron a mis padres. Mataron a tus jefes. ¿Quién? El narco. A mí también me mataron a mi jefe. Y a mi mamá ni la conocí. ¿Y sabes cómo lo mataron? Lo mató uno de los tuyos. Nunca supe quién fue. Intenté buscarlo, pero... tú ya sabes cómo es la tira. ¿Y para qué lo buscaste? ¿A poco no te gustaría arreglar cuentas con los que mataron a tus jefes? ¿Qué es lo que yo les digo? ¡Apú! ¿Qué es lo que me cae? ¿Ya sabes? Si, Dios, oye. ¿Qué es lo que aporten a ti? ¿Por qué entusias? T-New futuro. ¡Apú! Gracias por ver el video.